La culminación del proyecto que hoy es una realidad y es también la razón que nos reúne aquí en el estado de Durango para presentar a todos ustedes la primera planta de maciza MDF que se erige en México. A nombre de todos quienes colaboramos en Maciza, les doy la más cordial y cálida bienvenida a nuestra nueva planta. Aunque el tiempo que tendremos oportunidad de compartir con ustedes será breve, deseamos poder transmitirles lo más importante de la esencia que nos caracteriza como empresa. Hace casi tres años una idea nació en la mente de nuestro equipo. Una idea que rápidamente tomó forma y se convirtió en una oportunidad atractiva de inversión para el grupo maciza. Más allá del inteligible contexto global que se vivía desde entonces y las dinámicas sociales y económicas que observamos en América Latina, nuestra empresa divisó un gran potencial en el mercado de tableros de fibra de madera en la región. La oferta global de tableros de madera ha presentado un constante crecimiento durante los últimos 20 años. La producción de tableros pasó de 75 millones de metros cúbicos en 1993 a 212 millones en 2013. Esto representó un crecimiento de más del 280%. En 1993, sólo el 24% del total de tableros producidos a nivel mundial eran de fibra de madera. En cambio, para el año 2013, el 53.2% de los tableros producidos fueron de MDF, marcando así una preferencia tangible en su demanda. En México, este mercado ha mostrado crecimientos anuales por encima del doble dígito durante los últimos 10 años para alcanzar en el 2015 una cifra de más de 673.000 metros cúbicos. Sin embargo, este mercado se ha caracterizado por ser deficitario. La producción nacional de tableros de fibra de madera ha sido hasta ahora insuficiente para satisfacer la demanda nacional, ya que esta cubre tan sólo el 15% de la misma y el resto se sirve con tableros producidos en países de Asia, Europa y Sudamérica.